En el informe COVID de hoy en día, 14 millones de personas con dosis de refuerzo, un 93% de 10 millones de dosis de cárcel, cifra que sigue aumentando, el proceso de vacunación que ya suma casi 50 millones de dosis, mascarilla, ventilación, distanciamiento físico, las muertes asociadas al COVID-19 suman 1.149 en las últimas 24 horas. ¡Gracias! 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 Por favor, vuelva de la prueba. Temperatura normal. ¡Gracias! 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 Gracias.